Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una matina, mi son alzato, y otro a todo el invasor, O partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta a mi vida, y mi centro, y morir. Ese yo moyo, da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, ese yo moyo, da partidiano, tu mi debi sepedir. Ese pelire, la sui montagna, bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pelire, la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Ese yo moyo, da partidiano, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Gracias. 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 Gracias.